Estamos a full, nos vamos. Amigos, gracias por todo. Estamos acá en Fernet con Coqui, sin Coqui. Ya se viene el Club de los Enroscados. Obviamente con Luis Bruno. Pará de bailar, por favor, me voy a cobrar. No puedo parar, no puedo parar. Porque esto te lleva, te lleva y te lleva. Con Luis Bruno ya, ya viene obviamente todo a Carla Dogliani. Todo, la locura del Club de los Enroscados. Acá dice, ¿cómo me hacen reír, Mavi? Dimeán, creo que sería un Eric Clapton, un prodigio de la música. Claro, que estaría buenísimo. Te mando un beso a todos. Mavi dice, partís la tierra, dice César. César, oh Dios mío. Hola Mavi, hola Fernet con Coqui, me gusta la onda de Cheguien. ¿Qué pasa, chicos? ¿Quién abre la puerta? La locutora, ¿qué? Todo el tiempo, Marisa. Chicos, no hay un ruido. ¿Qué es la heladera? Cheguien dice, facha, sonrisa impecable. Bueno, se suspendió el show de Cheguien, ¿no? Se suspendió el show de Cheguien. Todos los shows se suspendieron. ¿Qué bueno, chicos? Tenemos ganadores, señores. Yo tengo la entrada al cine, se la lleva a Diego Rebou 921. Diego Rebou 921. Y también tenemos ahí el premio para Rostov. Para Rostov, una tabla para dos personas y dos shops. Son para... ¿Para? Patricia Parucci, 233. ¿Qué bueno, Pato? Una semana para asistir a Belgrano 731. Siempre con DNI en mano a disfrutar. Y si te copas, manda una fotito para que nosotros veamos cómo nos gustaste. Con quién fuiste. Chusmiemos un poquito. Sí, obvio. Bueno, nos vamos, señores. Tiempo cumplido. Tres de la tarde, 57 minutos. Gracias, Mavi Laco. Muchas gracias, Benian Díaz. Gracias, Belén González, que se sigue ahí en el Club de los Enroscados. Se viene Luis, se viene Carla. Ustedes sigan acá en PLX. Ah, en Pulso, obviamente, es Punta 1. 95.1 es el dial. Ya se viene Fresh. Toda la música, obviamente, las 24 horas en PLX. Mañana ya es viernes. Mañana ya es viernes. Ya es viernes. Esa es una buena noticia en tanta pálida, tanta pálida. Te quiero viernes.